Inés Orregueta, de 33 años y hermana menor de la Reina Máxima de Holanda, ha sido hallada muerta en su apartamento de Buenos Aires. El Servicio de Información de la Casa Real ha anunciado el óvito y también ha mencionado un posible suicidio entre las causas. Según el rotativo argentino La Nación, Inés tenía problemas de depresión. Falleció el miércoles por la noche en su apartamento del barrio porteño de Almagro. Máxima ha expresado su desconsuelo y conmoción ante lo sucedido. No se sabe por ahora si viajará de inmediato a Argentina. En su agenda figura la apertura de Holland Festival, la mayor cita cultural del país, y una visita de Estado a los países bálticos, que debía comenzar el próximo lunes. La pesadilla se extiende. El Departamento de Estado ha evacuado a varios ciudadanos estadounidenses en China, relacionados con el Servicio Diplomático de Estados Unidos, al encontrarse mal tras escuchar un intenso sonido. La escalada de la crisis hace temer una serie de misteriosos ataques sónicos contra diplomáticos norteamericanos en China, como los vividos el año pasado en Cuba. Hasta el momento, la erupción del Volcán de Fuego ha dejado 101 muertos, casi 200 desaparecidos y unos 3.000 heridos y evacuados. En una de las mayores tragedias de los últimos años en Guatemala, un país con 38 volcanes. Ante la dificultad para encontrar más personas con vida y el riesgo de nuevas erupciones, las autoridades evalúan la posibilidad de convertir en un camposanto el lugar. A lo que es lo mismo plantar una cruz sobre la ceniza y dar por terminadas las labores de rescate.